Música Me acobardó la soledad, el miedo enorme de morir lejos de la burla de la realidad. El corazón me suplicó que te puse muerta ya la ilusión. Gracias, gracias, gracias. Gracias. ¡Bravo! 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 Para mí es un placer venir a afeitarme porque uno se relaja, no es lo mismo que afeitarse en la casa, te podés relajar, pasar un momento agradable, escuchando música, y bueno, no se da prácticamente en ningún lado. ¿Qué dice está el botón? Incendio Tomás, incendio. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Muy claro. ¿Eh? ¿Hay alguno? ¿Hay alguno que...? Está lleno de nostalgia. Pero bueno, de recuerdos lindos. Recién vino una amiga y lloró muchísimo porque el mudo estángo lo cantaba su mamá. Sí, sí. La gente que canta acá. Bueno, trae recuerdos. recuerdos de viejos barrios cada cual con su estilo hermoso es hemos formado atrás en el fondo donde estaban los cantantes y lo vemos a Carlito con su rostro antiguamente los hombres se reunían en las barberías donde escuchaban el tango donde estaba la fonola que estaba el niño que daba vuelta esa fonola y cuando el niño se cansaba porque nadie le daba una moneda dejaba de dar vuelta esa manija hasta que un mayor ponía sus manos en los bolsillos y sacaba unas monedas para darle a ese niño para que siga con la música estuvieron toda la tarde que no a su dignidad las monedas y las operaciones acercar a la música la canción que no tenía las monedas por ahí las monedas traveled around con su candidatura la canción Gracias.